¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos aquí con Ape Escape Así que, let's go Vamos con Locura Simia, nos darán un troceillo por entrar al nivel Y bueno ¿Spikey? Bueno, pues 10 monedas, 24 monos Obviamente, ahí está, solo he venido por las atracciones al trofeillo ¿Vale? Seguramente voy adelantándose a un nivel bastante o extremadamente largo Entonces, seguramente lo divida en dos partes ¿Vale? Al no ser que vaya un poquito a lo speedrun y vaya bien de tiempo Pero tenemos que salvar al profesor, que eso incluye un jefe Tenemos que salvar a Natsumi, que eso no incluye jefe Pero es un poco especialito ¿Vale? ¿Este saltaba para abajo? No, si no A ver, un poco falsete eso Porque eso es, tendría que haberlo capturado Aquí veo una moneda Lo que pasa es que no recuerdo dónde Creo que estaba en el poste, ahí arriba Efectivamente ¿Vale? La moneda es importante Hay 10 monedas Vamos a intentar pillar todas las que podamos Porque son Son muy importantes, gente ¿Vale? Tenemos que subir aquí A ver, esto en plan Lo hago Por el simple hecho de Bueno, por si nos piden Que no recuerdo Capturar X monos Vale Eso lo tiramos Antes de que se meta Porque si se mete Si se mete ya Nos toca volverlo a tirar Pues aquí creo que hay 3 o 4 monos O 2 o 3, mejor dicho ¿Vale? Juraría que le había dado ¿Veis? Salen otros 2 Mierda Yo me he tirado convencido de que le daba Y no le he dado Y me ha arruinado Vale Hasta que no vea que caiga Venga, a ver ¿Por dónde voy a asomar? Ahí está Ese sí que ha caído Me ha disparado Vale Pero no va No va hacia la puerta Porque me está golpeando bastante el mamoncete Venga Tranquilícese Tranquilícese, amigo Vamos a coger Un par de galletas Ahí está Vale Vamos ahí Perfecto Vamos a por el último mono Que se esconde aquí En algún momento asomará Porque eran 3 aquí Oye, ¿vas a asomar? O no vas a asomar No me seas bribón ahora Y te hayas escondido Ante el miedo No va a asomar el cabroncete A ver, pues voy a dar una vuelta Aquí creo que tengo una galleta ¿No? Ahí, ahí Sí Se buscan Los monos ¿Quién se va a buscar si no? Vale Pues vamos a coger esta moneda Yo que sé Por hacer un poco de tiempo A ver si quiere asomar El pequeño bribón Después de haber dado esa vuelta Mira, ahora, 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 ahora Ahora quiere asomar Ahora está juguetón Venga No seas tímido Eso es Cuidado que se ha quedado muy cerca la puerta ¿Vale? Aquí ya hemos pillado todos Nos podemos retirar de aquí Así que vamos a lo siguiente Encima tenemos moneda Lo importante es la moneda, gente Es muy importante Vale Tenemos que ir ahora Si no me equivoco Coaster, esto es para liberar profesor No, el circo es para liberar profesor Vamos a ir al circo Porque lo de Natsumi ya es como muy Uff Un poco coñaso Un poco coñaso Vale Aquí vamos a telecinemática Profesor, ¿estás hurtado? Ah, gracias por Dios que estás aquí, Spike Estoy bien Pero más importante ¿Qué es para ti? Estoy solo 5, profesor Eso es un descanso No me acuerdo Como entré aquí ¿Puedes ayudarme a salir de esta caja, mi querido? Claro ¿Cómo entré ahí? La entrada está todo el camino Deberías estar en el camino Too much trouble ¿Entendido? ¡Soy en mi camino! ¡Soy en mi camino! Vale De vidas No será por vidas, eh Me cago en la hostia Esto sí que es un poquito Coñacillo Por el sentido de que es Todo Todo plataforma pura y dura Y viene el mini jefe Y hay que estar un poco Pendiente Donde está la sombra de Spike Porque como veis Estos saltos Tampoco te puedes fiar mucho ¿Vale? Y luego están los enemigos Que atraviesan barrotes Y te trolean por un lado Y por el otro Tener cuidado Que una caída Implica Empezar el principio Pero bueno Teniendo el rebobinar Aquí lo tenemos que aprovechar, gente No tenemos por qué ser Tan tontillos, hombre Se ha cogido bien, ¿no? Ahora Vale Me golpeas Me golpeas No pasa nada Maldito globo Mira Un globo que nos suelta una vida ¿Eh? Vale Recuperamos más vida Pero aquí son saltos más Largos Esto es a lo que me refería Teniendo el rebobinar, gente Este había que pegarle la pelota Sí Luego abajo Creo que se volvió Un poquillo más Más tontillo A ver El pelotas El pelotillas Vale A ver si se cae ya de la pelotilla Ahí está A coger esta vida Porque ya que estamos Nos va a venir bien Ahí está el profesor Hostia Este viene resentido de antes Vale Muy fácil El típico jefe que se choca Y le tenemos que golpear O sea Más típico que esto En un juego de plataformas No puede haber nada Ahí está ¿Vale? Es worth it ¿Vale? ¿Vale? Definitivamente he aprendido cómo usar tu fuerza inocente. Uh, sí. Bueno, no sé mucho sobre esos tipos de cosas. Por favor, Spike, ¿hay algún signo de either Spectre o Jake? No. Bien. Voy a volver al labo para reparar la máquina. Si fuera demasiado tarde, Spectre podría ser capaz de alterar la historia de nuevo. Y eso llamaría el final para todos nosotros. Volvete al parque y siga buscando. Tienes que estar seguro de mantener tus mentiras sobre ti. Bien. Vamos a mirarlo. Un mini jefe. Bueno. Podría ser más jefe también, ¿no? Porque al final tiene como dos fases. La fase de arriba con la pelotica y luego la que va por ti de cabeza. Y vale, aquí hay dos cosillas. Vale. Que esto es por si os interesa. Yo lo voy a hacer por mero hecho de... Uepa. Vaya hostia más tonta. Mero hecho de curiosidad. Rebobinamos que al tiempo de rebobinar siempre estamos, ¿vale? Porque hay un mono aquí escondido, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Que no es necesario. Pero quien quiere ir a por el 100%, pues yo simplemente es guía para el platino. ¿Veis? Está aquí con sus máquinas arcade. Toma. Y toma. Capturado. Las máquinas arcade ni se pueden romper en principio con la espada. No sé si luego con el puño de boxeo se podrá. Pero como veis... El tío se estaba aquí echando unas partidas. Mira, justo viene esto, así que de lujo. Vale. Aquí os adelanto que voy a utilizar el rebobinar, pero... Pero bien, ¿eh? Lo voy a utilizar porque hay monedas de Spectre y nos interesa. Y nos interesa. Bastante además. Espérate. Me subió y no he cogido galletas. Voy a ir con la vida justa. Mala marcha eso. ¿Vale? Aquí simplemente podemos saltar. No podemos ni girar, ni golpear, ni nada. Simplemente saltar. ¿Vale? Tenemos que saltar unas barreras que... Estas. ¿Vale? Estas barreras. Tenemos que ir saltando. Pero en estas barreras pues también hay... Mierda. Y voy y me dejo la galleta. No me quiero dejar la galleta. Oye, ¿por qué me he golpeado yo en esa barrera? No me quería golpear yo en esa barrera. Vale. Por coger una galleta al final me queda igual que estaba. Bien. Voy a hacer el canelo ahí. Vale. La moneda de Specter debería aparecer ya una por aquí. Bien. Efectivamente ha aparecido. A ver. Que ya este salto me lo estoy llevando varias veces. Por eso os digo que se va a alargar. Porque al final entre rebobinar para un lado, rebobinar para el otro... Vale. Vale. No hay que saltar, ¿eh? Por aquí está la primera. Sin saltar. Vale. De lujo. Bueno, ahí he pedido una vida. Uf. Vale. Avanzamos de zona. Ahora aquí había otra moneda. Recuerdo. Pero esta... Había una que era con salto. Y venían muchos saltos de estos. Me la acabo de llevar ahí de manera gratuita. A ver, ¿dónde está el checkpoint? Vale. Si empiezo este nivel así con toda la vida... Me sirve, ¿eh? Ni rebobino. Ni rebobino. Vale. 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 Aquí está la moneda, ¿vale? La hemos pillado. Perfecto. Esa me la tendría que haber llevado. Esa barrera, porque la verdad es que he saltado como muy a lo justito. Vale. Vale. Y por lo menos nos llevamos estas dos monedas. Vale. Opa. Me he saltado también. Vale. No sé si ya se acaba aquí. Creo que sí. Son dos monedas que parece una tontería, pero... Oh, dos, ¿no? Sí. Hemos pillado solamente dos. Que parece una tontería, pero son importantes para el minijuego final, gente. Vale. Aquí venía la casa del terror. ¡Natsumi! ¡Spike! ¿Estás bien? Por favor, por favor, ¿por favor? Por favor, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Y me fuera de aquí. No hay nada que puedo hacer de aquí. Tengo que encontrar otro camino. Vamos a ver. Creo que solo puedes entrar aquí por ir todo el camino. Cuando me trajeron aquí, tuvimos que caminar por años. Por favor, me fuera de aquí. Por favor, me fuera de aquí. Por favor, ¡vdad! ¡Estoy en el camino! ¡Verdad, Spike! ¡Es frío! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Y tengo miedo de altura! En las alturas tampoco me gustan. Vale, por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Por aquí es por donde hay que avanzar. No, por aquí es por donde he venido. Hacerle a picho un lío, tío. Y por aquí es por donde hay que avanzar. Vale. A ver, entre estos dos árboles hay un camino, ¿era? No. Estos hacían... Había una pared. Sé que en algún lado había una pared. La verdad que de los Fantasmicas estos estoy sudando un poco. Y no debería de sudar tanto de ellos. Porque es que al final te golpean y te van quitando vida los cabrones. Tome la galleta, esta de la pared. Ahí está. Estos, pues bueno, por mucho que me salgan aquí... Son enemigos sencillos de derrotar. No hay que preocuparse mucho. Vale. Vale. Aquí llegamos hasta donde está un monete. Qué bueno esta moneta. Me he echado sin querer la baldosa. Ahí está. ¿Vale? Esto ya se queda. ¿Vale? Esto ya se queda puesto. Las baldosines estos. Y esto abre la puerta. Si puedo salir... Ahí está. Sin... Sin tener que... Que usar el aro mejor que mejor. Vale. Y ahora tenemos que entrar por aquí. Recordar que aquí justo hay una moneda. Vale. Lo cual está genial. Vale. Aquí saltamos... Uf. Y ya llegamos donde Natsumi. Aquí hay monos. Estos son los monos... Los monos de ultratumba. Y aquí creo que moneda no había en principio. Estos son los monos. Estos son los monos de ultratumba que se esconden. ¿Ves? Se van escondiendo... Este pues mira. Este no se ha llegado a esconder. Pero se esconden en las... En las tumbas. Van de tumba en tumba. Y van saliendo por otra tumba. A ver este. No corras tanto... Amigo. Vale. Los hemos pillado bastante bien en la primera. Así que de lujo. No. ¡Ouch! Bueno, podrías haberme llevado un poco más lentamente. ¡Hey! No era mi culpa, ¿sabes? Probablemente viste que se cae todo por sí mismo. ¿Cómo es eso para gratitud? Quizás debería haber dejado ella ahí. Bueno, solo estén más cuidadosos. Entonces, ¿qué es respecto a Spectre? No hay ganas. Entonces, ¿qué es respecto a Jake? Nada. Nada. ¡Oh! ¿Qué has estado haciendo? Esto se hace ridículo. ¡Hey! ¿Dónde vas? Voy a volver al labio. No hay chance de sobrevivir sin esa máquina. El resto es a ti. ¡Oh! 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 El Spike pone una cara en plan de... ¿Para qué la rescato? ¿Para qué rescato este ser? ¿Vale? ¿Aquí no hay galletitas? Pues nada, nos subimos. No hay que hacer ya recorrido. ¿Vale? Y creo que voy a acabar en nivel, gente. Y creo que voy a acabar en nivel, gente. Eh... Nos queda Jake. Y luego creo que ya estaba. Después de Jake. Era... Avanzar un poco más. Se va a alargar un poco. Se va a alargar un poquillo. Jake al igual me tiro con él 3-4 minutos. Pero bueno. Va a ser un nivel largo, eh. ¡Vale! ¿Puedes escucharme? El juego parece que va a seguir con el plan. ¡Vale un walker y va a la gilcarte! ¡Vale! 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 Pues ahora viene... El enfrentamiento contra... Contra Jake. En el cual ya recupera la consciencia. El pobre muchacho. Pero primero tenemos que derrotarlo. Obviamente. A ver si no... Aquí no había moneda, ¿no? Lo voy fijándome. Por si acaso hay alguna... Oculta. ¿Vale? Este jefe, gente, vais a ver que es... Súper sencillo. Jake ataca parte 3. Ojalá nos diera aquí 5 monedas. Que estaría muy bien. Pero no. Jake. ¡Ah! ¡Vamos a terminar esto! ¡Vale, Spike! Siempre te has ido en mi camino. Pero este es el final. Hoy es nuestro final de la reunión. ¡Vamos! El carga. Una vez carga tenemos que... Darnos prisa. Porque es que si no... Es bastante rápido él. Vale, nos va a tirar cochecillos otra vez. ¡Venga, hombre! Vale. Ahí está. Y rápidamente... Le golpeamos. Cuidado que siempre tira marcha atrás igual, ¿eh? Vuelve a tirar coche. Podría cargar rápidamente. Vale. Ahí está. Creo que tenía 5 toques. Creo que este jefe son 5 toques. Vale. No te creo. Rebobino por darle ese toque, ¿eh? Simple y llanamente. Que no se lo he vuelto a dar. Cago en la leche, Merche. No. Vuelvo a caer lejos. Vuelvo a caer lejos, tío. O sea... Ya le podría haber dado 5 toques más, gente. Ahora sí. Vale. Joder, que desesperación a veces. Vale. No, los cohetes en verdad no llegan. O sea que tampoco hay que preocuparse mucho. Que me dispare todo lo que quiera. Otra vez cochecillos. Venga, hombre. Un poco más deprisa, Jake. Un poquito más deprisa. Oye. Vale. Y le queda un toque. O sea, si no ha caído ya es porque le queda un toque. A ver que no se ponga de pesado. A misiles. Los misiles no llegan. Estamos bastante lejos de él. Otra vez cochecillos. Otra vez cochecillos. Otra vez cochecillos. Otra vez cochecillos. Un coche soltando cochecillos, eh. Esto me recuerda un poco al Torchion de Overwatch. Y si tuviera una torreta. Que tirase torretas más pequeñas. Oye. Yo voy a media hora en la de la salida, eh. Que la luz está verde. Cuando quieras, eh. Menos mal. Hijo mío. A veces que parece que te cuesta. Ahí está. Ahí está. Todos juntos de nuevo. Esto es Trofeo de Orillo por... Haber salvado a todos los compañeros. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Jake. ¿Estás bien? Sprague. Oh, wow. Algunas cosas extrañas han pasado conmigo. No puedo recordar lo que sucedió. Jake. Espero que te vuelvas a la normal. ¿Te recuerdas algo sobre Spectre? Huh? Spectre? Agh. Agh. Algo realmente suena dentro. Jake. Es tan bueno que te vuelvas. Estaba tan preocupado. Mi... Spike... ...fue ese... ...Spectre... Si, Spike. Tienes un controlador. Tienes un controlador. ¡Woohoo! Oh, tú realmente eres de vuelta! ¡Ah! Oh! Tienes un cuidado, Spike. Así que, Jake. Tienes un controlador de la meta. Sí. Tienes un controlador de la meta. Tienes un divertido de lo que sea. Esa voz... Esa gracia... Casi, Spike... Ahora he visto la totalidad de tu fuerza. Te sorprendió realmente, ¿sabes? Incluso el balón de Jake. Impresiva. Así que, ¿qué tal de unir las fuerzas conmigo? ¿Qué? ¿Quién sería loco suficiente para unirte conmigo? Tenlo de tu forma propia. De acuerdo, nos vemos frente a frente con un poco de conversación. El castillo de Parque ha sido construido como un castillo de Spectre. Y es donde estoy ahora mismo. Y tú eres más cordialmente invitado a caer. Estoy esperando. ¿Estás listo, Spike? Sí, es hora de enseñarle una lección. Hey, quiero ir también. Jake, deberías volver al labo para ayudar al profesor. Estás mal. Y, además, será bastante peligroso. Especialmente si no tienes ningún de los gadgets del profesor. ¿Verdad? ¿Verdad? Ha, ha, ha. Ha, ha. Uh-huh. Yeah. I understand. Jake, ¿podrías volver a ir de nuevo? Yeah. No te preocupes. I'll be fine. Ok. See you soon. Yeah, see ya. Spike! Ahora que me doy cuenta, por la voz de Spectre, parece el actor de doblaje de Psycho Mantis. Del Metal Gear. La voz en inglés, claro. Vale. Y nos queda ya poco para acabar el nivel. Como veis, está durando una barbaridad. Lo tendría que haber dividido en dos partes. Por el tema de cinemáticas y todo eso. Pero bueno. Ya nos queda simplemente acceder a esta zona final. Pillar un cohetillo. Y... Se acabó. Porque esto... Se va a las nubes. El castillo flotante que ya sería el nivel final, gente. Estamos ya cerquita de... Del final. Vamos. Lo tenemos ya ahí, ahí. Me pregunto si con las monedas que hemos pillado, nos llegará ya para el último minijuego. O tendremos que esperar aquí a este último nivel. Vale. Y esto es lo que he dicho. Llegamos al castillo. Ahora está el hueco este. Pero hay una plataforma de... Mirad. En la cual tenemos ahí una moneda. Vale. Quiero mirar a ver si hay otra moneda... Por los alrededores. Lo cual me parecía que no. No sé si por aquí detrás o arriba... Bueno, aquí arriba, claro. No he mirado. A ver si me caigo ahora. Tontamente. No. Arriba es imposible que hubiese aquí alguna. No puedo subir aquí. Nada. Entonces, nada. Nos tiramos aquí. Yo creo que con esta moneda... Sí que llegamos... Para obtener minijuego. Vale. Actuemos el teletransportador. Y a la hop. Vale. Pues este sería el nivel final, gente. Así que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Porque esto ya es... Nivel final. Y nada. Espero que os haya gustado... Este capitulillo, chicos. Y... Como veis... Pues esto es lo que tenemos. De momento. Lo voy a dejar así. Y aquí. Y nada. Nos vemos en el último nivel ahora. Y... Lo dicho. Espero que os haya gustado el capitulillo. Un poco extenso. Espero que os haya gustado. Así que nada, chicos. Vamos a ver el siguiente vídeo directo de lo que surja. Un suelete. Y hasta la próxima. Adiós.